La desidia es un obstáculo en tu camino, la perfección es solo un camino hacia la vanidad, pero la excelencia es para los que dependen de Dios y Él contigo se trazan oportunidades únicas en la vida. Si Él está contigo, ¿a quién le puedes temer? He aquí cuatro puntos resumidos que nos hemos trazado a partir de lo que Dios nos ha enseñado a Daniel y a mí. Punto número uno, ¿alguna vez habías dicho o escuchado, todavía no es el tiempo? Tal vez no, pero prepárate porque llegará y hay que estar listos. Seamos solícitos, busca en Hebreos capítulo 6 del versículo 11 al 12. Punto número dos, es que quiero que todo salga perfecto, es más tu corazón que la guía de Dios. Cuidado, ahí solo buscamos la aceptación por parte del hombre. Busca en Colosenses capítulo 3 del versículo 23. Punto número tres, no tengo los recursos y así no va a salir bien. Nuestra confianza no debe de estar en los bienes materiales, Dios está contigo, Él proveerá. Celebra los pequeños avances y trabaja con lo poco que tienes y pon manos a la obra. La excelencia no está encapsulada en qué tanto bienes materiales puedes tener o qué tanto puedas ofrecer. La excelencia viene de aquel que nos pone las ganas y nos da el impulso para dar, sin importar lo que podamos recibir a cambio. Punto número cuatro, el miedo. El peor enemigo porque amas la comodidad y huyes de los desafíos. Aquí entran los pretextos, no tengo tiempo, no tengo dinero, etc. Busca en Primera de Corintios capítulo 9 del versículo 24 al 27. Dios está contigo en cada paso que das y en cada sueño porque Él te lo dio. Y ten por seguro que Él proveerá a todo lo que necesites y hasta te sorprenderás. Mi nombre es Carolina, espero que este video haya sido de bendición para tu vida. Si te gustó, dale manita arriba y comparte. Coméntanos si has vivido algo sin tu like y cómo lo has podido enfrentar con la ayuda de Dios. Para más videos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y búscanos como Carolina Marta. ¡Muchas bendiciones!